El triple campeón mundial, Henry Armstrong, defiende su corona del peso ligero ante Lou Ambers. Nueva York, 22 de agosto de 1939. Vamos a presenciar otro combate histórico, otro combate sensacional, escenificado en Nueva York, el 22 de agosto de 1939. 39, una revancha épica, ahí es nada, Lou Ambers, cuyo verdadero nombre era Luis de Ambrosio, el hombre de Tez Blanca, nacido en Columbus, se enfrentaba nada más y nada menos que a Henry Armstrong, a homicida Hank. Nacido el 12 de diciembre de 1912, 25 años para Ambers, 26 para Armstrong. Lou Ambers era un buen poseador y un escaso pegador. Por su parte, homicida Hank, o Henry Armstrong si ustedes prefieren, tres veces o tres títulos mundiales sobre sus sienes, a la vez, casi nada. Campeón mundial, pluma, ligero y welter, han oído ustedes bien. En la actualidad, cuando un poseador tiene dos coronas, renuncia a una de ellas, pero en este caso no, en este caso Henry Armstrong, que por esa razón ha pasado a los anales de la historia por ser el primer tricampeón mundial, e insisto, además, con las tres coronas sobre sus sienes, y defendiéndolas, hora con el welter, hora con el pluma, hora con el ligero. Increíble, pero cierto. Vamos al cuarto asalto. En cualquier caso, Lou Ambers era un poseador que no se quedaba a la zaga, un poseador extraordinario, un poseador de leyenda. Un hombre que había sido ya campeón mundial, venciendo nada más y nada menos que a Tony Cansoneri. Han oído ustedes bien, a Tony Cansoneri. Se había enfrentado con él en la primera oportunidad, perdiendo por puntos Lou Ambers. Finalmente había conseguido el título en el año 37. Lo revalida más tarde con Pedro Montaner. Hace otra defensa con Henry Armstrong, perdiendo el título por puntos en 15 asaltos. Y ahora Henry Armstrong le concede la revancha. Y de este enfrentamiento iba a salir el hombre que dominara la categoría de los pesos ligeros en los albores de 1940. Una pelea sensacional. Ahí el árbitro entiende que no ha llegado la mano, sino que ha sido un resbalón de Lou Ambers. Los dos extraordinarios boxeadores. Poseedores, como pueden apreciar, de una gran técnica. 29.088 espectadores acudieron a presenciar este apasionante campeonato del mundo. Donde Lou Ambers percibió una bolsa de 350.000 dólares. Una fortuna para el año 39. Y Henry Armstrong tuvo que conformarse con tan solo 270.000 dólares. Pero, pero, como ustedes se pueden imaginar, pese a su condición de campeón. Claro, es importante destacarlo. Es importante destacarlo. Pero Henry Armstrong era un púgil de color y eso en los Estados Unidos no estaba demasiado bien visto. De ahí que el hombre blanco, pese a su condición de aspirante, cobrara bastante más que el campeón. Durísimo ese intercambio de golpes. Las imágenes afortunadamente son de gran calidad, teniendo en cuenta la antigüedad de la grabación. Se aprecia perfectamente incluso a los espectadores de las primeras filas de Rinsay. Que fundamentalmente serán periodistas. Y el público seguía expectante este campeonato mundial, dado que era un combate, como pueden apreciar, de una gran violencia. Llevado además a un gran ritmo, el combate estaba programado a la distancia de 15 asaltos. Cuando ha sonado la campana y nos vamos a ir al decimoquinto y último round. Aquí se decidía prácticamente todo. El fabuloso Henry Armstrong defendiendo su corona. Además de ser tricampeón mundial, realizó un combate en su asalto al título mundial de los pesos medios, logrando un combate nulo increíble, como se puede mantener la corona del peso pluma y además disputar la de los pesos medios. Eso solo lo puede hacer un grandísimo campeón, como fue Henry Armstrong, un boceador de leyenda. La pelea igualadísima hasta el momento. El recinto es el Yankee Stadium de Nueva York. Y Astro en recordar que llevaba una marca de 46 victorias consecutivas. Increíble. Además los combates de aquella época, por existir tan solo un campeón mundial, había que pegarse prácticamente con todos. Por supuesto que había carreras dirigidas también, claro que sí, eso ha existido siempre. Cuando decimos dirigidas no queremos decir amañadas, sino dirigidas, dirigidas sabiamente desde los despachos, seleccionando los rivales más adecuados a cada boceador. Pero pensamos que Henry Armstrong, por su condición de negro, quizá no tuvo demasiadas facilidades. Ha sonado la campana y tan solo falta escuchar la decisión. Ambers, vencedor por decisión unánime. Dos puntuaciones de 8 a 7 y una de 11 a 3, todas favorables a este hombre, Lou Ambers. ¡Suscríbete al canal!